Hoy estás dándole cuenta, increíble como te empecé a llenar de cachureísmo. Estaba así con... bueno, lo fundí... hay dos ahora, ¿no? Tres anillos, podría ser uno perfectamente, no, tres anillos. ¿Para qué tanto? No sé, es como un bici, de repente te das cuenta... Hoy me saqué una cantidad de cachureos, ¿sí? Ahora la pulsera, acá esta dice pro mano, ¿te acuerdas del vídeo de los cuños? Causó sensação, sensação. Ya comencemos, my name is Enrique León Méderf, Experimental Water Team and Pumano Corporation. ¿Cómo empezar a transmitir para Chile, hombre? Today, in the three ring, congratulations, come on, let's see, ahí vamos a empezar, ya. Estoy listo, vamos. ¿De qué hemos hablado hoy día? Hoy día, de Tribulé. Tribulé... No, María, hay que terminar, hay un montón de Tribulé. O sea, hay harto Tribulé, por eso es importante, porque a veces hay herramientas como que tú no... Pero eso está fallado. Sí, po. Me falta otra parte. Por eso preguntaron, sí, devolvieron este porque pensaban que estaba fallado. Le dije, oye, buen tema para hacer un video, hay un Tribulé fallado. Le dije, fallado tú. Le dije, al chiquillo, no, pero yo no sé. O sea, uno lo piensa, pero uno lo dice, ¿cierto? Ya. Vamos. Tres, dos, uno, vamos a la cámara, acción. Hola, mi nombre es Enrique León, integrante del equipo de Promano Comunicaciones. ¡Uh! Atrás de las cámaras está mi best friend forever, Guillermo Anselmo. Y principalmente nos dejamos hacer videos y eso. Mira, hoy día vamos a hablar de un Tribulé. Mira, el Tribulé es una pieza cónica que va de más a menos, es para redondear anillos, ¿ya? Y un chiquillo fue a devolver este Tribulé porque dijo que estaba fallado. Le llegó este Tribulé que tiene un canal. Le dije, no, pues ese Tribulé se utiliza en los febrerías. Es un Tribulé acanalado. Y lo usamos para confeccionar anillos, como un triple, siete anillos. Entonces de eso vamos a tratar hoy día el video. Les va a gustar, ¿sabes por qué? Porque vamos a utilizar regla, vamos a utilizar compás, vamos a utilizar pasta de brillo, vamos a soldar, vamos a ocupar soldadura, vamos a ocupar el Spare, vamos a... ¿cómo se llama este? Vamos a ocupar el Silver Flux. Lo vamos a pasar bien. Y vamos a usar nuestro querido Strong 204. Es como lo que le encanta a mi compadre Carlos que está allá, y le encanta a Guillermo Anselmo ese... Ya, vamos, vamos, que están haciendo bullying atrás. ¡Vamos, con todo! Mira, como todos sabemos, obvio, hay muchos tipos de Tribulé. Y en la orfebrería son muchas herramientas, no es el Tribulé. A varios tipos. Tribulé, algunos le llaman Tribulé, oye, Guillermo Anselmo. Otros le llaman Lastra, ¿ya? Depende del país que nos estén viendo, ¿ya? En Francia, en nuestro canal de Francia, le dicen Tribulé. En España, joder, le llaman Lastra, ¿ya? En este caso, este Tribulé, como les decía, tiene un canal. En algunos, algunos lo tienen más pronunciado. Algunos tienen así, ¿cómo se ven ahora? El Tribulé no es que esté fallado, sino que cumple un fin. Que es enderezar más de un anillo que están entrelazados. Eso vamos a fabricar en este momento. Bueno, acá con el Tribulé también hicimos un video de estos Tribulés... ...sinozoidal, sinozoidal. También, bueno, el Tribulé que todos conocemos, también hemos realizado videos. Y según yo, no hemos hecho videos de Tribulé que está fallado, que tiene un canal. ¿Y el de palo? ¿Para qué se ayuda? Bueno, el de madera... ¿Cómo que de palo? De madera, porque Guillermo Anselmo. Mira, yo lo utilizo en algunas ocasiones, tiene harta utilidad, pero también a veces lo utilizo para, ya sea para engastar. Necesitamos que sea más blanda, que sea más blando, que no sea metal contra metal. También lo utilizo a veces para pulir. No quería decir eso, pero es un tip. Porque a ver si se te calienta. Lo veo cuando estás puliendo en el motor, en el motor que está acá atrás. Y también a veces necesitas enderezar y cierro con cierro es muy duro, en algunos casos. Entonces, por eso utilizas Tribulé de madera. Es más, ubicar los dados. Los dados también hay dados de madera y también hay embutidores de madera. Va a depender si tú no quieres deformar mucho la pieza. El ideal es utilizar un material que sea más blando que el cierro. El mejor ejemplo de ahí en Montselmo eran los Tribulé de madera. Entonces, a veces está el Tribulé de madera, perdón. Los martillos de madera, ¿cierto? Porque comúnmente uno tiene martillo de metal, pero a veces necesitas que, si no vas a marcar fierro con fierro, entonces utilizas el martillo de madera. Entonces, sí, en orfedería sí existen Tribulé de madera, existen embutidores de madera, existen dados de madera. Y nosotros siempre pensamos que los astilleros son todos de madera, ¿verdad? Ubicamos los astilleros estos, ¿cierto? Pero también yo he trabajado con un astillero metálico. Va a depender, pero ese otro, otro vídeo, ¿ya? Esperando que pasemos agosto, ya estoy hablando mucho. Vamos a confeccionar un anillo triple, con el Tribulé acanalado. ¡Excelente! Ya, mira, vamos a hablar de la fórmula, tenemos que fabricar un anillo, ¿verdad? Entonces, necesitamos aplicar una fórmula para saber que si vamos a cortar un alambre, al redondearlo, nos va a dar la medida del anillo. Por lo cual, hay varias fórmulas para calcular anillos, pero principalmente vamos a hablar hoy de la fórmula orfebrerística. La verdad que yo le puse fórmula orfebrerística, tal vez no es así, pero le puse fórmula orfebrerística que se basa en un palo de medida y un anillero, ¿ya? Se basa en un palo de medida y un anillero. Los palos de medida en este caso son de aluminio, ¿eh? Se parecen bastante a los Tribulés. No, pero este es un Tribulé en Francia y es una lastra en España. Pero este palo de medida es de aluminio y tiene medidas, obvio, ¿ya? Entonces, esta fórmula se basa en un palo de medida y un anillero. Cuando tú adquieras el palo de medida, tips, momento de tips breve, cuando adquieras el palo de medida, adquiere inmediatamente tu anillero, muy de la mano, para que donde diga 22, busques el 22 de tu anillero y verifique que realmente mide... Ya chunga, tío. Digo, específicamente mide 22. ¿Me explico, Guillermo Anselmo, no? Oye, pero yo veo dos medidas. No, ahí no nos vamos a detener en eso. Es que la otra es la fórmula matemática. Ah, ya sé. Entonces, ya tengo que decir que la fórmula matemática es la real, que son ecuaciones simples, ¿eh? Que quiere decir que x es igual a todo lo que está a la derecha. La matemática, que es la que realmente sirve, es x es igual a diámetro por pi, más dos veces el espesor del metal, en caso de que sea fleje, si es alambre redondo hay diámetro, y si es alambre media caña es altura. Pero no vamos a hablar de esa, vamos a hablar de la fórmula orfebrerística en esta oportunidad, Guillermo Anselmo, ¿ya? Ok. Y se va a hacer un palo de medida y un anillero, como decíamos. La fórmula orfebrerística es x es igual a 40, más el número del anillo, más dos veces la altura del metal. ¿Por qué altura en este caso? Porque vamos a trabajar con un alambre media caña, ¿ya? Voy a dibujar una media caña acá. ¿Ya? A un alambre media caña no le podemos medir espesor, porque tiene un punto pic, y tampoco le podemos medir diámetro. Entonces a las medias cañas, según yo, según mi Facultad de Ingeniería de la Universidad de Santiago de Chile, a las medias cañas se les mide altura. Media caña significa que es la mitad de una caña. Una caña es un círculo completo. Entonces media caña sería la mitad de un círculo completo. Es por si acaso, es por si acaso. Parece un túnel. Lo voy a hacer entre arriba que... Ya. Ahí sí parece media caña. Un túnel largo. Sí, siempre hay gente que me aportilla los... No, ahí sería un túnel. Está bonito, está bonito. Ya. ¿Madura aquí el monstruo? Está bueno ya. Igual los 50 primeros años de la adolescencia, son los más difíciles. Es que te quiero que estamos en el delfome, eh. ¿Tú en el delfome o yo? Sí, estamos en el delfome. Ya. Mira, entonces esta es la fórmula orfebrerística. X es igual a 40 más el número del anillo, más dos veces la altura del metal. Entonces tú dirás, ¿y por qué es 40? Está estandarizado. Eso no lo inventé yo, no. Está estandarizado. Entonces, si tú tienes ahí, ahora mismo, tu palo de medida, baja. Te espero un segundo para que vayas a buscar tu palo de medida. ¿Está bien? Ya. La casa grande, eh. ¿Valentino? Ya. Tienen dos números acá los palos de medida. Entonces dice, por ejemplo, 24, y al lado dice 64. ¿Cierto los palos de medida? 25 y al lado dice 65. Donde hay un 20, al lado dice 60. Quiere decir que el número 20 más 40, 60. ¿Ya? Y dos veces la altura. Porque si no le sumas dos veces la altura, te va a quedar chico el anillo. ¿Ya? Esa es la fórmula básica de orfebrería que todas las escuelas se transmite en anillos 1, por decirlo así. Es como, si te quieres tatuar algo, aparte de una fecha, tatúate, X es igual a 40, más número de anillos, más dos veces la altura del metal. Si quieres confeccionarte una polera personalizada, X es igual a 40, más 20. Sería encachada una polera así, eh. Sería bueno tener una polera. Sí. Yo tengo la polera esa. Ya tengo la polera esa. Pronto, pronto. Ya. Ahora, como nosotros vamos a hacer un anillo triple que va entrelazado, ¿te das cuenta? Va entrelazado el anillo triple. Si aplico esta fórmula, como va entrelazado, Guillermo Anselmo, va a quedar chico el anillo. Por lógica, o por chispeza, como diría Gary Medel, le vamos a sumar cuatro números. Entonces, la fórmula que es 40, más número del anillo, más dos veces la altura, le vamos a sumar cuatro. Otro punto importante es que me han sugerido que hable más lento. Pero al decir más lento, es un oxímoro. Más lento. Entonces, hay que hablar lento. Desgraciadamente, nosotros los chilenos, Santiago de Chile, hablamos rápido. ¿Te he dado cuenta de eso hoy, Montruta? Y cuenta de que nosotros hablamos rápido, y así no se entiende nada. Pero tú sí me entiendes, porque, bueno, así es acá en Santiago de Chile. Pero, el resto no tiene la culpa, entonces vamos a hablar lento. ¿Ya? Entonces, la fórmula para terminar es X es igual a 40, más el número del anillo, más dos veces la altura de tu media caña, más cuatro números. ¿Ya? También es importante considerar que un milímetro que le des de más, es un número. ¿Cierto? Como tips. Si tú tienes que achicar un anillo, está el número 20, y lo quieres achicar a 18, ¿cuántos milímetros habré que cortarle, Guillermo Anselmo, al anillo? Voy a estar la diapuladora. 2, pues. 20 más 18, ¿te costó? 2. Entonces, le tendrías que cortar 2 milímetros. ¿Ya? En este caso, en esta fórmula, volviendo a la fórmula, y hablando lento, les puedo decir que necesitamos conocer dos datos de esta fórmula. Que serían, el número del anillo, que te lo da tu cliente, y la altura, que te lo da tu semi elaborado. Que en este caso, es un media caña. ¿Ya? ¿Por qué se le llama semi elaborado? Porque está en el limbo. No es ni materia prima, y tampoco es un producto terminado. En este caso, materia prima sería la plata granalla, en grano, y el producto terminado sería este anillo. ¿Ya? Pero un semi elaborado. Está como, no es ni materia prima, ni producto terminado. Y estos dos datos, uno, acá dice número 16, y altura 1,2. La altura del media caña. Si lo dibujamos acá, Guillermo Anselmo. El túnel. El túnel de, ¿qué dice Guillermo Anselmo? Ahí está la altura. Esa es la altura. Y eso es 1,2 mm. Siempre los números, y siempre que apliques fórmulas, hablando lento, tienes que ponerle el apellido a los números. Porque si, si dice 1,2, y no tiene ningún apellido el número, tú no sabes qué es. 1,2 kilos, 1,2... Gramos. 1,2 gramos, 1,2 camarógrafos, 1,2 videos, no tiene la... Entonces, al ponerle MM, bueno, se asume que es milímetros. Entonces, vamos a confeccionar un anillo triple, número 16, con una altura de 1,2 milímetros. Para confeccionarlo bien, utilizamos la fórmula ya descrita, que se basa, que la calculamos en base a un palo de medida, y un anillero. Continúo. Oye, ¿y el resultado? Bah. Era como importante eso. El resultado sería, X es igual a 40, más 16, ¿verdad? Sí. Serían 56, más los 4 acá, sería 60, y la altura es 1,2, sería 2,4. Entonces, el resultado sería 62,4. 62,4 milímetros. Bueno, eso es ñurdo. ¿Cómo hacemos? También es zurdo. Como que hacemos todo al revés. Ya. Tenemos que cortar tres alambres media caña a 62,4 milímetros. Tú dirás, pero a 62,4. ¿Cómo calcula? O sea, medir 62 ya despega. Entonces, ahí yo me aproximo a 63. ¿Por qué? Porque después vamos a enfrentar el anillo, le vamos a pasar la sierra por la unión, y ahí vamos a perder 0,5 milímetros. ¿Cierto? Que pichín. Hay que considerar también ese aspecto. Mira, yo cuando corto los alambres, va a quedar en 63. Después que corto los alambres, tomo el pie de metro, que lo vamos a hacer, y mido, que efectivamente diga 63 milímetros. Porque a veces uno corta, y a veces cortáis 52, sin querer, o corta un número nada que ver, o los tres quedan distintos, después haces el anillo, y después, oye, el profe no le pega esto. Lo que pasa es que tú no verificaste la información. Ahora sí, 62,4, y el Manselmo, a trabajar. Bueno, estamos con la cámara macro, y el Manselmo me sugirió que hablara más fuerte, pero no quiere decir rápido, más fuerte, pero lento. Ya, vamos. Mira, tú siempre tienes la duda, cómo dimensionar los metales, ¿verdad? Entonces, comúnmente, uno lo hace así, como no tiene que hacerlo. Pon acá, y marca, con un lápiz. No. Para eso existe el compás. Mira, aquí está en cero la arregla, ahí está en cero, está golpeando en cero, y ahí marca 63, según la fórmula que escribimos en la pizarra. Tenemos la abertura de 63, y posteriormente, pasamos al, al media caña, y marcamos. Se ve la raya ahí que el Manselmo, Se ve la línea. ¿Veis? Yo lo vi con mi optimizor, con luz. Vamos a marcar otro. Y cortamos. Hacia abajo. Tú sabes cómo se pone en la sierra, ¿verdad? Ya de ahí te explico cómo se pone en la sierra. Con los dientes hacia afuera, y hacia abajo. Ahí corté un alambre. Este como estaba medio, medio feito, y tú, lo voy a dejar al lado, y voy a cortar acá, estos alambres. Rápidamente, mira, mira que, mira que soy. Voy a ser rápido, yo. Voy a cortar ahí, esa punta que la marqué, está marcada. Y yo voy a cortarlos. Y voy a cortar el último, que son tres anillos. Ya. Bueno, ahora estoy verificando el 62,99. Pucha. ¿63? Sí, está bien. 63,2. Y subiendo. No, 63. Está bien. Entonces, los tres alambres, están en esa medida. Ahora, Guillermo, los voy a recocer, y vamos a enfrentar, y lo vamos a pasar increíblemente bien. Mira, lo primero acá, es enfrentar, pero está un poco rígido el metal. ¿Cómo enfrentamos? Con este alicate plano, media caña, ¿verdad? Es plano, y media caña en el otro sector, para no marcar el metal, adentro, ¿verdad? pero es tan rígido. Por lo cual, vamos a recocer, y ahí lo vamos a enfrentar. Voy a secar el metal, y los voy a enfrentar para soldar. Enfrentar significa, como redondearlos, que cada extremo quede, frente a frente, con el otro extremo. Ahí, Guillermo, se muerda. uno, voy a enfrentar el siguiente, doblamos, doblamos, y enfrentamos. dos, y para terminar el tercero, los enfrento, y tendríamos los tres anillos, para soldar. Mira, siempre es bueno, volvimos a nuestro banco de trabajo, pasarle la sierra en la unión, para que queden bien enfrentados, porque a veces, tienen restitos de algo. Debo pasar la sierra en la unión. Y ahí quedan mejor enfrentados, quedan mejor cerrados. Mira, este soplete orca, que lo traen directamente desde Brasil, trae tres boquillas intercambiables. Esta es la boquilla grande, pero es muy grande, para una pieza tan pequeña, por lo cual, le voy a poner la boquilla pequeña. Se desatornilla, en el sentido contrario, de las manecillas del reloj. La dejamos al lado, e incorporamos la boquilla chica. Y se atornilla, en el sentido de las manecillas del reloj. Ahora, para soldar, voy a utilizar una pinza mostacho, para inmovilizar el anillo, vamos a aplicar fundente, y soldadura. ¿Qué soldadura? Voy a trabajar con soldadura dura. Mira, voy a usar esta soldadura bajada. Voy a aplicar fundente en la unión. Voy a acercar mis optivisores. Y caliento todo el anillo. en la letra O. Ahora, aplico la letra U, hacia arriba y abajo. Y aplico soldadura. Ahí soldamos el primer anillo. Lo voy a decapar. Lo voy a dejar caer al spar. Lo voy a liberar mejor. Voy a ocupar mi pinza de cobre. Y la pinza de cobre sí la puedo introducir en el spar. Enjuago. Soldé un anillo ahí. Genial. Ahora, vamos a tomar el otro anillo. Y lo entrelazamos, ¿verdad? Voy a cerrar. Estar bien. Y ahora, vamos a tomar con pinza mostacho. Para hacerlo distinto, en este caso, ahora voy a usar la tercera mano. Ya. Voy a acomodarlo, Guillermo Anselmo. Bien ahí. Y estaríamos para soldar la unión. Ya. Llamadura. Aplico fundente. Y caliento la unión. Cuando esté más o menos al rojo, aplico la soldadura. Ahí cobro la soldadura. Punto importante es que hay varias formas de soldar. Esta es una de las formas de soldar. Voy a tomar con mi pinza de cobre. Y me voy al spar. A ver. Arrastre decapante. Agua. Y dejo el anillo ahí, en el ladrillo, refractario. Ahora me faltaría incorporar el último anillo, ¿verdad? Hoy lo hemos pasado bien hoy día, aquí en Monselmo, ¿no? Uy. No, si somos hoy. Tenemos chispeza. Mira. Acá hay dos formas de tomar el anillo. Pero una sola correcta. Una sería... Tomarlo así como cadena. No te veo. Ahí sí. Como cadena. Ahí estaría mal. El anillo, el último anillo a incorporar, tiene que tomar los dos anillos. ¿Ya? Abrirlo. Ahí está bien Monselmo. Y ahora con el anillo, el tercer anillo, toma los dos anillos. Lo voy a enfrentar bien. Entonces, anillo que tome siempre van a estar cruzados. ¿No? Siempre van a estar tomados todos. ¿Ya? Eso es importante. Que al niño que tomes, siempre que los otros dos estén tomados. Y se ven cachados. Tercera mano para inmovilizar. Forma pedagógica, Guillermo Anselmo. O sea, sé que tal vez algún orfebre que lleva años y décadas en esto, me va a decir, ¿Pero para qué ponés tercera mano? Pero pedagógicamente, para que nos resulte mejor la tercera mano. También podría soldarse directamente al ladrillo. ¿No es cierto? Pero puede que el fuego nos funda los otros dos anillos. ¿Cierto? Entonces, en ese caso, por eso utilizo la tercera mano. Y ahí voy a incorporar la soldadura. La llama azul, Guillermo Anselmo, llama dura. Si yo cierro la tobera, o la cámara de aire, se pone amarilla, ¿verdad? Es una llama vela, blandita. Para que tenga una llama dura, giramos la tobera y nos entrega una llama azul dura. Le entra aire ahí por la cámara de aire. Aplicamos el fundente Silver Flux. Aplico la unión ahí. Donde quiero soldar. Aplique demasiado fundente. No es necesario tanto fundente. Caliento el anillo. Me incorporo. Me incorporo la soldadura. Siempre calentando a los dos lados. Ahí corrió. Un punto importante es que la soldadura siempre va a correr hacia el extremo que tenga más calor. Si caliento más hacia la izquierda, la soldadura se ve para el lado izquierdo y viceversa hacia el lado derecho. Por lo cual hay que aplicar temperatura a los dos extremos para que corra al centro. Donde queremos que se derrita la soldadura. También hay que aplicar fundente. Si no le aplicas fundente, es muy difícil de soldar. Se va a hacer una bolita. Cuando hablábamos de la aluminización de los metales. El metal tiene que entender claramente lo que tú quieres lograr. Para eso aplicamos fundente en el sector que queremos soldar. Y le aplicamos a la cantidad de soldadura. Y va a depender de donde estemos aplicando la temperatura. Para donde se vaya la soldadura. También existe este el pincho. A veces también yo trabajo con pincho. Es para ayudando a la soldadura. Nota que está hacia el lado derecho. La tiras hacia el centro. ¿Ya? Buena. Pero el caminito es el fundente ¿no? El fundente. El fundente es el caminito. Silver Flux. Si tú le aplicas fundente a toda la pieza. Lo más probable es que la soldadura corra hacia toda la pieza. Si la aplicas solo en una parte centralizada, focalizada. La soldadura va a correr en ese sector focalizado. Silver Flux. Es excelente porque este es para procesos de soldadura. Tiene una temperatura de trabajo de 540 grados a 980 grados. ¿Ya? Creo que es un buen fundente. Ahora voy a decapar. Mira como hablé mucho rato. Se enfrió la pieza. Es raro que yo hable tanto ¿no cierto? Entonces voy a calentar nuevamente la pieza para que... Para decaparla. Ya. Ahí la decapo. Entonces busco con mi pinza de cobre. Ya. Mira. Este tips. Consejo es bueno igual. Si noto que aún le falta decapado. O tiene partes negras. No hay problema en decaparlo nuevamente. O blanquear nuevamente. Ya que el spare es un blanqueador. Ya. Entonces voy a calentar nuevamente la pieza. Ahora. Y decapo con mi pinza de cobre. Está. Más blanco. Más blanco. Ahora tendríamos que redondear las piezas ¿verdad? Obviamente tenemos que ponerle el sello. También le llaman cuño o control. Que es el sello 950. Para eso utilizo un cuño 950. Se lo voy a marcar a un solo anillo. Y utilizo mi martillo regalón. Este es genial. Veamos. A ver. Brevemente. A resumen. Mira aquí vamos enz сказo. Todas las herramientas que ya hemos utilizado. Hemos utilizado reglas. Hemos utilizado el compás. El pie de metro. El tac con el cuño 950. Yo utilicé mi activizor. Que hay una amplia gama de activizores. Utilizamos el palo de medida. El anillero. nuestro arco de sierra astillero nuestra lámpara mega cachilupi ultra lámpara ya y ahora recién vamos a llegar al tribunal que estaba fallado alias tribunal acanalado si mira tenemos todos los anillos están cruzados entonces si es un tribunal sin el canal no vas a poder enderezar no vas a poder redondear los verdad deben a chocar los anillos en ese caso los dos anillos restantes se posicionan posición no de posesión de posición posicionan y en el canal que a los otros dos anillos y ahora tenemos que redondear yo antes decía enderezar pero enderezar es como recto hay que redondear para eso se viene el otro problema cual lo cubo que martillo que haya martillo chiquitito de madera lo vamos girando puede ser un martillo chiquitito de madera no sé esto la fuerza en orfebrería siempre la fuerza va de menos a más no es como al tiro de a poquito ahí está bueno pero también puede ocupar un martillo de madera más grande más grande quedando redondito y lo voy girando y en el canal quedan los otros dos anillos esperando su turno no saturno esperando su turno del verbo allá voy ahora creo que está bien redondeado ese uno de los anillos tomó otro anillo los otros dos van a quedar en el canal inclusive hay otro tipo de martillo hasta el de goma con acrílico también puede funcionar de goma acrílico bueno está además decir que esto todas estas herramientas están ahí en merced 753 local 41 verdad guayana poquindo 4900 local 183 y que hay un equipo de venta esperando por ti le dicen que van de parte del guillermo anselmo me faltaría el tercer anillo los otros dos ya se ven como redondos así redondeado posiciono el resto ahí n tiene tu usada list es donde se pueden ocupar los tres martillos mira yo lo utilizamos para el anillo de siete argollas también siete argollas y también para un anillo nudo por ejemplo el nudo que tiene acceso un nudo en el alambre aplicar un anillo o un tribulé redondo los normales no te sirve no estoy diciendo que el tribulé el otro no sirva sino que depende de tu necesidad sino que cada herramienta tiene su uso particular porque para eso existe y como estoy claro en eso que siempre es importante conocer las herramientas entonces cuando estoy confeccionando algún tipo de pieza alguna creación tengas claro que existen herramientas que pueden solucionar esa necesidad específica ya estaría nuestro anillo triple tengo dos acá y en monselmo a se ven se alcanzan a ver le falta el proceso más importante el proceso que marca el éxito cuál es guillermo anselmo terminaciones nos vamos a terminaciones ahora sigo enamorado de este strong 204 está genial no tiene nada no tiene ningún accesorio entonces no funciona mira este tribulé acanalado que decían que era un tribulé que estaba fallado es genial y a veces a uno se les va hay cosas hay cosas que uno las da por salida pero te cuenta que no porque ahí yo estoy cometiendo el error entonces este tribulé no es sólo para este diseño como les decía sirve para otro tipo de diseño así que está genial el tribulé canalado le doy de 1 a 10 le doy una nota 11 está genial ¿qué más tengo que decir? y en monselmo la onditura es igual todo el trayecto o no? si es igual ahora depende de los que llegan acá a veces unos tienen más otros tienen menos pero si me dijeran y cual compro este tribulé canalado o el tribulé sencillo el tribulé sencillo que en España le dicen lastra difícil no sé yo tengo los dos ese es uno de los de lo genial de la orfebrería que se utilizan muchas herramientas mientras más herramientas tienen más posibilidades de generar soluciones pero lo importante es ocupar las herramientas si no las herramientas se ponen tristes quieren ser ocupadas y cuando ahora que están ocupados este está este está feliz mira mira cómo se mueve ¿qué más? oye Enrique y la fórmula funcionó o no? ah verdad no sé ¿usted piensa que este taller está ordenado? no acá está el caos no sé si funciona eso más me vale si está en 16 ¿puedo revisar? si pues ¿acertamiento electrónico? a ver me duele el codo será agosto estamos en agosto 2022 no creo que sea la edad verdad no eso funciona entretenido este bueno todo entretenido pasa días y días noches y noches dentro de tu taller así que ordenen su taller eso ¿saludo? ¿sí? ¿quiere Marcelo? mi director ¿sí? saludo ya oye saludos a Enrique León no no es eso a María José Villalobos saludo a la Gabriela Río saluda Pamela Lorhorst a la Dita Turin a Lore Lore a Ana María Olfebre saluda a Miguel Ángel Faúndes saluda a Tamara Valencia saluda a María Elena Olave saluda a Arual Lava Samro Stil saluda a Giovanna Jara saluda a Camila Bougayvillea saluda a Ana María Silva Fernández saluda a Marcela Leyva Cabezas saluda a Martina Covarrulla saluda a Valeria Poblete saluda a Marcela Stor... saluda a Marce Inaipil saluda a Emilio Hacher saluda a Paulina Pérez saluda a Inma Pérez saluda a Cristina Castaño a Marcia Guaracán a Rosa Pilar Garavito a la Monserradoce saluda a la Gloria Aguilera a la Diana Loorden Audor a la Andrea Jara Pinto a la Pa Romero a la Ivonne Andrea a Luis Marcelo a la Eugenia William a Carolina Marimón grande Carolina a la Carolina Riquelme a la Luna Car a la Leticia Oliva a la Patricia Coen ya disculpen el resto pero son 170 saludos perdón ya saluda a todos los clientes les saludo a los orfebres y joyeros de Chile oye gracias a todos los clientes me estoy alargando un poco ya los queremos mucho tomen en cuenta que nosotros si amamos la orfedería como será que hacemos videos tenemos buena página la tienda es un museo porque queremos esto si no somos de mentira realmente nos gusta esta el oficio ¿no? y a Mansema le encanta la página Don Álvaro hay las páginas Don Rodrigo por allá los chiquillos acá todos los que trabajan acá en la empresa en la tienda somos todos amantes de la orfedería de verdad por lo mismo los invito estas herramientas están en la página www.promano.cl donde siempre les digo que al final de la página que es genial la página está muy entretenida yo a veces cuando estoy aburrido aunque nunca estoy aburrido me meto a la página empiezo a revisar herramientas dije oh que está bacán esta oh que sería bacán hacerle un video y después sugiero ahí por el whatsapp oye chiquillo hagamos un video de este y al final de la página hay un link hay banner que te derivan a las otras redes sociales en este caso está facebook instagram nosotros los jóvenes instagram también estamos en tiktok y también estamos en youtube cierto youtube canal promano enseña o promano tv ahí nos buscan ya también visitar nuestras tiendas físicas una ubicada en la comuna de santiago de chile en la calle histórica queda justo al cerro santa lucía es la calle calle merced que para allá es compañía de jesús esa calle tiene mucha historia así que si van a la tienda después recorren ahí el centro es muy entretenido en merced 753 local 41 donde están todos los chiquillos esperando por ustedes para hacer una buena asesoría digan que van de parte del guión manselmo para que para que conozcan guión manselmo guión manselmo pasa para allá en la tienda ya y también la otra tienda que está en la comuna de las condes en el metro escuela militar en la avenida a poquindo 4900 local 183 donde está el equipo de venta ya esperando también está don rodrigo se pega ya y quién más está allá y jonás un abrazo jonás bueno que jonás estaba en merced ahora está allá está allá arriba eso qué más decir chau nomás eso es mi director bien manselmo oh no me puedo ni parar cada vez te cuesta más agosto pero después se viene septiembre wow no lo van a dejar septiembre la fiesta la ramada y todo el cuento no conocen la gente de otros países si acá no tomamos una semana si acá en septiembre las fiestas patrias son heavy son son connotadas si una semana la verdad empezamos a celebrar como en agosto como en la quincena de agosto para adelante y las celebraciones terminan el el 2 de enero justo que ha sido el 2 de enero y después se viene el 20 de enero ¿quién está ahí el 20 de enero? dejarle el día el día el día chau nomás que es el el